Quieres reír, quieres gozar, ven a las chicas, reinar y cantar, te llevaré a enseñar, el polisecito engañada como ese teatro, el mal humor olvidarás si la tristeza no tiene lugar, en la acción y la dimensión, el polisecito ya va a comenzar, ven, descubrirás, magia y bella suelo divina, ya no me vas, en la vida es la alegría, vamos ya, no hay que tardar, sin el dolor de la música, en la canción y la llamada señor, un teatro ya tiene su honor, el polisecito no tiene lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!